En esta ocasión le haremos pasar un mal rato a Daniel Faro. Tú eres Leo, ¿verdad, Eva Dabón? Sí. Sí, ¿cómo estás? Bien. Ay, no me dices, me encantan tus videos. A quien citamos en un restaurante para que nuestra bella mesera le coquetee a su novio. ¿Te gusta el jugo? Sí, está rico. ¿Está bueno? ¿Algo más? Tú al momento. ¿Mande? ¿Quieres que le tiene tu paso? No, bueno, le voy a ir así. Yo, ¿qué culpa tengo? Perfecto, ya están en la mesa. Ya entrado, ya entrado, ya entrado. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, y Samantha, el día de hoy nos vamos a tener que ver con mucho gusto. Samantha, ya, ya, ve a atenderlos, pero trátalo, solo recuerda que la broma es para Dan, ¿eh? A Leo trátalo súper bien, coqueteale lo más que puedas, dile que ve sus videos, güey, que lo reconoces de Badabun, aunque no lo conozcas. ¿Tú eres Leo, verdad, de Badabun? Sí. Sí, ¿cómo estás? Bien. Ay, no me dices, me encantan tus videos. ¿Y eso que vienes? Pues, nos citaron aquí a desayunar. ¿En serio? ¿Haces ejercicio, verdad? Sí, a veces. Ok, entonces te recomiendo mucho el jugo de naranja. Ah, ok, muchas gracias. ¿Y ella? Eh, jugo de naranja. ¿Jug de naranja? Ok. ¿Permiso? Proceso. Ya, eso ya no funciona. ¿Qué? Él, no tengo nada, o sea, si ya, ya, ni yo lo digo ya. ¿No lees más? ¿No lees más? ¿No lees más? ¿No lees más? Ah, joder, ¿por qué no me he dicho? ¿No me he dicho? ¿Qué? ¿Para él? ¿Qué gusto? Gracias. ¿Vas a pedir chilaqui? Sí. Sí. Gracias. ¿Me gustan fogote? Eh, no. ¿Quieres fogote? No. Gracias. ¿Ya vas a pedir? Sí, yo voy a querer unos chilaquilán verdes. ¿Son cines, papá? Sí, chilaquilán. A mí me da también unos chilaquilán verdes. Ok. Sí. Lo mismo. ¿Igual son cines? ¿Sí? Por favor. ¿Te gusta el fugo? Sí, está rico. Hasta ahora. ¿Algo más? Eh... Por el momento no. Muchas gracias. Permiso. Sí, quiero. Después le pedimos que llevara algo de pan recomendándole sus preferencias, diciéndole que es el que más le gusta a él y, por supuesto, siendo un poco coqueta. Y te voy a comprar algo de pan. Y te voy a comprar algo de pan. ¿Quieres pan? Eh... Sí. Y ya te recomiendo, este es mi favorito. ¿Qué? 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 Buenas, les vengo a traer El platillo Gracias Gracias Espero te guste, Leo Gracias Gracias Ojalá sea el profe Noquillo Mordillo Ahora le pediremos que se equivoque de platillo únicamente con Dani, obviamente, y le va a llevar algo que ella no pidió Gracias Gracias. Me dice si ustedes gustan a mi mamá. Ahora sí dijo, ya dijo a los dos. ¿Eh? Y ahora sí ya dijo a los dos. Ah, ¿me he escuchado? Es una explosiva. A ver que traigo su mamá y también lo va a hablar así. A ver qué dice, qué sigue. ¿Y yo qué culpa tengo? Si sabes que yo no lo hago así de verdad, ¿verdad? Y yo te loco aquí. ¿Estás bien? No, no pasa nada. Eh, sí. ¿Sí? No hay provecho. Gracias. ¿Están buenos? Sí, están buenos. Sí. Gracias. Gracias. Voy a estar aquí por si se las ofrece algo más. Ok Disculpa, el paño se nos mosqueó todo No sé si te lo puedes llevar ¿Estaba bueno? Sí, estaba rico Gracias Qué bueno, acá te gustó ¿Está bien? Sí, todo está bien ¿De qué vamos? Sí, sí Eh, hay que pedir algo así como de troce Déjate traer una cartilla Alicia, ¿me prestas para ver los costras, por favor? ¡Qué madre! Bueno, no sabrá que eres un hombre Ya... No sé, no sé, qué perdiñosa Ay, sí, pero no No, ya sé, yo tal vez estuviera igual O sea, tal vez ya ahorita sí se pasó con una cena Sí, ya sé Sí, ya sé Y por eso no... Próbalo a ver si te gusta ¿Nada más? ¿Quieres que retire tu vaso? Eh, no Bueno, ya sí Porque sí Nada más Nada más ¿Te gustó la comida? Eh, sí, estuvo tan rica ¿Sí? Sí Qué bueno No, 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 ya, tranquila No, 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 ya No, es que tengo que parar la casa No, ya, tranquila No, es la última No seas músico ¿Por qué la de quién es? No, no la de quién No, no, es que... Ok, ok Ahora le pediremos a nuestra bella mesera Que se tome una fotografía con Leo Y que Dani sea quien la tome A ver cómo reacciona Oye, ¿me puedo tomar una cosa con esto? Sí, claro ¿Sí? ¿Me lo puse una? También me lo he hecho Gracias Gracias Para este gran clímax vamos a hacer que nuestra mesera derrame los vasos con agua y jugo encima de Dani. ¿Qué crees que pase? ¿Nos pueden dejar el arco ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡A dónde vas, señorita! Es una broma, Dani. Perdón, perdón, perdón. Se acaban de trolear, lo siento. Es una broma. ¡Vayas bien! ¡Aguanta, Dani! ¡No! ¡Vayas a la mano! ¿A dónde vas? ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Me hacen desvelar, hijos de su pinche maice! ¡Ah, pero quería trabajar en Bababum! ¡El culpón, eh! ¡Eso es soy yo! ¿Quién va con la morra? Dije, no se da cuenta. ¿Qué onda? ¿Usted por qué no la defiendes, cabrón? ¡Ah, él lo planeó! ¡No, yo le digo, no! ¡Inspírate! ¡Hay que comer a gusto! ¿Qué, cómo te sentiste? ¿Eh? Estresada, enojada. Me cayeron más los chilaquiles, güey. ¿Y te cayó bien ella? Pues no, no me cayó. ¡Aplausos! ¡Nuestra primera víctima! Es el saludo más hipócrita que hizo. Más falso. También este, cabrón. ¡Ay, cómo te amo! ¡Mira! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Es que, mira! ¿Tienes una idea de este video? Mira, tampoco. ¡Ya estaban grabando cuando llegué! ¡Ya estaban grabando! ¡Ey! No me hagas hablarle al César. Y preguntarle qué hizo con esto. ¿Sabes qué es esto? Se llama trolleando. Y es la primera víctima. Acabo de inaugurar mi sección. ¡Por fin grabé algo! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ah, sí, permíteme! Ahorita te lo resuelvo. En unos minutos, digo. ¡No manches! Raza, espero que les haya gustado esta broma. Al dueño de Badabun le quiero decir que cumplimos con el reto. Es la primera víctima. ¡Vamos por más! ¿Cómo se sintieron, chicos? La neta... O sea, lo que no saben es que ayer, de que dormí a la hora de la mañana, de que llamo a relajar. Tengo grabación hasta las 2 de la tarde. No, es que traigo aquí mi libretita. Aquí tengo todo mi día planeado. Y no me abren para decirme, no, que a las 7 de la mañana tienes que estar aquí. No, yo ya estaba mentando más. No, es que... No, es que... Ya me estresé. No, que se tienen que ir a desayunar. Y yo, bueno, está bien. Va a salir gratis la cuenta. Me imagino. Ok, estoy desayunando bien rico. Y luego resulta que le está coqueteando a Leo. Y yo... Es neta... ¿Quién no le coquetea a esta preciosora de chabelo? ¿Quién no le coquetea? Y luego, o sea, neta, yo estaba en mi mente. ¿Es en serio? Dije, o sea, ¿cómo no se da cuenta que yo estoy bien? Y luego le hacía caras bien feas. Me sentía mal. Yo también me sentía mal. Y así como... Según yo en perra, así de que... No le hables. Pero como que... Es que me echaba desde que salía dañando. No. Y luego cuando Leo le marca a Luis, dije, ¿no sabe qué? Van a pagar la cuenta. Puta. No. Eso, eso, eso. De hecho, sí la van a pagar, güey. Eso fue lo que más bueno. Güey. Güey, yo ya estaba así de que... Ya iba a vomitar los chilaquiles, güey. Para que quitarlos. Y luego ya... Ahora sí que la última gota que derramó el vaso fue el vaso. No me lo sé, güey. Muy bien, raza. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse. seguir todas las redes sociales. Las redes sociales de Badabun, las redes sociales de todos estos chicos. Gracias a la mecena más guapo del mundo. ¡Bravo! Ya. Así que nos vemos en el siguiente video. Vamos con la siguiente víctima. Esto es Trolleando. ¡Aplausos para mí! ¡Bravo! Para que más videos como este. ¡Bravo!